Bueno, muy buenos días, muchas gracias por acercarse a todos los medios presentes a la Casa de la Cultura. Queremos contarles junto a la agrupación Bocal Siembra que se viene un evento muy importante, con muchos momentos emotivos, creo, y de gran nivel artístico, pero están los protagonistas para contarles. Bueno, vamos a celebrar los 20 años del coro que llevamos ya, y va a ser en el Teatro Roma. La entrada va a ser libre y gratuita, y va a estar el Hogar del Niño, con una alcancía para que puedan donar. Los coros que van a estar presentes van a ser el Grupo Coral Pergamino, no, Proyecto Coral Pergamino, del director Juan Carlos Migliaro, La Voce de Verdi, de Venado Tuerto, cuyo director es Rubén Márquez, el Campal Tití Grossi, de Lobos, el director es Américo Reyes, y la agrupación Coral Municipal de General Herales, y el director es Guillermo Arroyo. Y aparte la agrupación Bocal Siembra, por supuesto. Por supuesto. Bueno, este es el sábado 11, a las 20 horas, en el Teatro Roma, con entrada libre y gratuita, lógicamente queda hasta agotar la capacidad máxima del teatro permitida. Así que los esperamos. ¡Gracias!